Con la participación de aproximadamente 120 ciclistas, se llevó a cabo durante la noche del martes la segunda edición de la Ruta Segura. El evento, que incluyó un recorrido desde la estación de servicio El Primo hasta la entrada a la Reserva de Aves del Corregimiento Agua de la Virgen, fue todo un éxito. Esta fue una actividad organizada por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación, IMDER, en colaboración con la Policía Nacional, con el objetivo de brindar a la comunidad espacios deportivos seguros y fomentar la práctica del ciclismo en la ciudad. El día de ayer, como se está organizando cada 15 días, se hizo el acompañamiento a la actividad de la ruta ciclística, desde la bomba conocida como la Bomba del Primo hasta la Reserva. Este acompañamiento, donde participaron aproximadamente casi 180 personas, garantizando la seguridad, el desplazamiento. Igualmente, se motiva a la comunidad que continúe acompañando esto, que es algo muy familiar, muy saludable y que desde luego estamos dispuestos a rodearlos y asistirlos. Los participantes disfrutaron de una noche de ejercicio recorriendo la ruta bajo la supervisión de las autoridades para garantizar su seguridad. El éxito de esta segunda edición de la Ruta Segura refuerza el compromiso del IMDER y la Policía Nacional con la promoción de actividades recreativas seguras. Se espera que futuras ediciones continúen atrayendo a más participantes y contribuyan al bienestar de la comunidad.